La Universidad Panamericana Contamos con algunos consorcios y contamos siempre con nuestros mayores contactos son universidades que tienen sobre todo convenio con las áreas administrativas. Al momento de armar un curso de verano tratamos de que los alumnos vengan y conozcan cosas como cuestión legal mexicana, emprender, cuestiones administrativas y que traten de tener una panorámica diferente a lo que ven en sus universidades. Música Durante los cursos de verano tenemos gente sobre todo de Europa, de los países como por ejemplo Alemania, Holanda, Austria. De América tenemos obviamente canadienses y de Estados Unidos y dentro a veces de semestre ya hemos tenido la oportunidad de tener alumnos coreanos y alumnos chinos. Música 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 Música